Arranquemos gente viendo los resultados de la décima fecha del fútbol chileno en la primera división. El primer partido fue el día viernes en la portada, en donde Deportes y la Serena cayó de local ante el buen cuadro de Unida Española, quienes vienen haciendo un buen torneo y mostrando muy buen fútbol. La Serena no dejó de intentarlo, pero no acertaba a la hora de finalizar la jugada. 2-1 el resultado final. El sábado 16 de abril se enfrentó Audax Italiano, que empató 1-1 ante el cuadro pirata de Coquimbo Unido, repartiendo puntos en el teniente de Rancagua. Y en la tarde, en un partido sin goles, la Universidad de Chile también repartió puntos ante Palestino. Sigue sin mostrar actitudes grandes de la Universidad de Chile, que enreda puntos en el torneo local y no muestra gran seguridad en la cancha. La U es una de las grandes instituciones del país en cuanto a fútbol se refiere, por lo que siempre se le exigirá como equipo grande. E ir un décimo en la tabla refleja lamentablemente un mal inicio de campeonato. La jornada de domingo se jugaron tres partidos. El primero en la granja, donde jugaron Curicó Unido y Deportes Antofagasta. Curicó se acomoda en la parte alta, mientras que Antofagasta se hunde en el fondo de la tabla. Los Pumas deben combatir en dos frentes, la Liga Nacional y la Copa Sudamericana, sin poder rendir en ninguno de los dos, ya que en ambos marcha última. Aunque tiene, eso sí, un partido menos que se disputará el sábado 30 de abril ante O'Higgins de Rancagua. Luego en el Stuyo Cup, en Talcahuano, Huachipato, se enfrentó a la Universidad Católica. Partido que logró ganar el cuadro acelero estando gran tiempo con un jugador más. Se aleja el sueño de un nuevo campeonato para la UC, y el técnico Cristian Paolucci fue sacrificado para enmendar el camino. Buen triunfo de Huachipato. Y en el último partido de la jornada dominguera, el cacique se enfrentaba a Cobresal, quien había tenido un muy buen arranque de torneo. Se midieron en el Monumental, y el triunfo fue Albo por dos goles a uno. Colo Colo recupera la punta del torneo, aunque empaten puntos con la Unión Española. Ya para el lunes jugaron Newblense y Everton, partidazo que terminó ganando el cuadro local por dos goles a uno en Chile. Finalmente, para cerrar la décima fecha, Unión La Calera no pudo aventajar a O'Higgins en la cancha, y empataron 0 a 0 en el Sausalito. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Arriba, Colo Colo en el primer lugar, con 20 puntos. Buen arranque de temporada del cacique que presenta el ataque más contundente del campeonato, con 21 goles convertidos. En segundo lugar, la Unión Española, empatando en puntos con Colo Colo, pero con menor diferencia de gol. El tercer puesto, y cerrando la zona de clasificación para Copa Libertadores, aparece Newblense, de gran campaña también, junto a Jaime García, a un punto de los líderes. En el cuarto lugar, y clasificando a Copa Sudamericana, tenemos a Curicurio con 16 puntos, cuadro que presenta la mejor defensa del campeonato, a la cual le han convertido solo 6 goles. Quinta posición, Cobresal con 16 puntos, que también empata con Huachipato, que queda en la sexta posición. Último cupo para la competición internacional, y lo cierra O'Higgins de Rancagua, con 15 puntos obtenidos en 9 partidos. En la octava posición, y observando los puestos altos, Everton, de Viña del Mar, que también compite en dos frentes, ya que juega Sudamericana a mitad de semana. A mitad de tabla, en la novena posición, y con 2 unidades, aparece Universidad Católica, con la misma cantidad de puntos, Palestino, ojo que solo están a 6 puntos del colita. Un décimo puesto para la Universidad de Chile, con 11 puntos, y con 10, Audax Italiano, un puesto más abajo. Ya en la parte baja de la tabla, Coquimbo y La Serena escapan por diferencia de gol de la zona de descenso. Y si el campeonato acabara acá, unión la calera con 9 puntos y Antofagasta con 6, serían los descendidos de este año. Para la siguiente fecha tendremos los siguientes encuentros. Para el viernes 22 de abril, jugará Everton a las 20 horas frente a Palestino. Mientras que para la jornada sabatina, Deporte Santofagasta recibirá Guachipato a las 12.30. A las 15, La Serena recibirá Curicó Unido. Y para las 17.30 horas, Audax Club Deportivo Italiano recibirá en el teniente de Rancagua a una complicada Universidad de Chile. Ambos necesitan ya sumar de a tres. Para el domingo tendremos también tres partidos. El primero en San Carlos de Coquinto a las 12.30 horas, un clásico del fútbol chileno. La Universidad Católica recibe a Colo Colo. Luego a las 17.30, O'Higgins frente a New Blends. Y a las 20 horas, el cuadro pirata de Coquimbo Unido recibe al Francisco Sánchez rumoroso a Unión La Calera. Ya para cerrar la fecha para el día lunes a las 20 horas, quedó programado el encuentro entre la Unión Española y Cobresal. Este fue el resumen de la fecha número 10. Espero les guste el contenido. Si les gusta, denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal. Nos ayudará mucho para seguir ofreciendo más y mejor contenido. Saludos, gente.